¡Adiós! ¡Baja, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Sacarribú! ¡Ay, bravo! Cosa sono Piscesse, Cosa, Cosa! Ya la vie! No! Cosa Adio! No! Take it! Adda! Follow you! Adda! Adda! Adda, it's all the best! Adda! 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 Adda, tu qu'ecese de vega Complete, eh! Cosa. Vi enrico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!